¿Qué es un ornipoliedro? ¿Sabéis lo que es o no? Yo es que la veo como si fuera afirmativa. ¿Un ornipoliedro es qué? Yo diría que esto es un sujeto. Si sentamos a verba el predicado nominal, esto sería el atributo. Ya está. Pero vamos, que es intercambiable. Esto puede ser sujeto y esto es el atributo. Da igual. ¿Dónde nació Cervantes? Yo qué sé. Pues yo lo pienso igual. ¿Cervantes nació dónde? Cervantes el sujeto. Y nació dónde? Sintado verbal, predicado verbal. Sería el verbo y dónde sería en circunstancias de lugar. La respuesta sería... ¿Quién escribió... La Divina Comedia? ¿Quién? Pues si la respuesta fuera Dante escribió La Divina Comedia, esto sería el sujeto. Yo pienso como si fuera afirmativo. Esto sería sintado verbal, predicado verbal y esto sería el complemento directo. ¿A quién dedica...? Parezco Jordi Hurtado. ¿A quién dedica Jorge Manrique? Tenemos el mismo efecto de juventud. Ustedes que no habéis nacido con Jordi Hurtado. ¿Sabéis quién es o no? ¿Eh? ¿No lo habéis visto nunca? No se hace viejo, tío. Pero ustedes no lo veis porque sois jóvenes. Pero es que yo lo llevo viendo toda la vida, tío. Está igual. ¿Alguien sería Jorge Manrique o Jorge Manrique? El sujeto es... Jorge Manrique. Es un ashe. Sí. Nada, tiene lucro. Sí. Sí. A ver, a ver. MH. Por la otra vez. PF. APBD6UIPA Si, es que yo tengo A partir de ese ¿Quién es el sujeto? Jorge Manrique Dedica sus famosas coplas ¿A quién? ¿Qué lo está buscando en Google o qué? ¿Eh? ¿Sí, no? ¿A quién se la dedica? ¿No sabe quién le dedica las coplas? Su padre Yo soy tu padre Jorge Manrique sería el sujeto Y el resto es Sintama verbal, predicado verbal Jorge Manrique Dedica al verbo Sus famosas coplas Complemento directo ¿A quién? Complemento indirecto ¿Qué escribió Virgilio? Virgilio sería el sujeto Escribió y el qué El componente directo ¿Cuál es la obra más famosa de Clarín? Pues cuál es el atributo ¿Vale? Venga, otra cosa